Aunque los designios de Dios son inescrutables y nadie puede penetrar el pensamiento del Señor, pero yo creo que los que habéis venido esta tarde al retiro tendréis una recompensa especial por atravesar las calles de Murcia, ¿verdad?, con la que está cayendo. Mirad, en este retiro vamos a meditar sobre el corazón del hombre y el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Vamos a preguntarle a la palabra de Dios qué es el corazón del hombre. Y lo que la Biblia nos responde es que el corazón designa siempre lo esencial del hombre. Por ejemplo, el gran mandamiento de Dios en todas las traducciones de la Biblia nombra en primer lugar el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Después siguen otras palabras que a lo mejor pueden variar, por ejemplo, y con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Pero todas las veces que se nombra el gran mandamiento, siempre lo primero que se dice es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón indica lo esencial del hombre. El corazón designa lo más íntimo de la persona, el centro en el que toda la multiplicidad personal es todavía unidad. Esta frase tiene mucho fondo. Es decir, el hombre es un ser que se manifiesta de múltiples maneras. Maneras a veces muy diferentes, muy distantes unas de otras, aparentemente a lo mejor contradictorias. Pero en cualquier caso, hay una unidad, hay un punto central del cual brota toda esa diversidad. Y ese punto central del cual brota todo en el hombre es lo que la Biblia llama el corazón. El corazón es el punto primero del hombre. Si arrancamos de dentro del hombre hacia afuera, todo sale del corazón. Y si lo contemplamos al revés, desde fuera, lo que viene de fuera hasta el hombre, pues entonces es el punto último del hombre. Las cosas que llegan desde fuera del hombre entran en el hombre por los sentidos, por los sentidos pasan al alma y por el alma llegan a ese punto central del alma que es el corazón. Por lo tanto, el corazón es el punto primero o el punto último. El punto primero, si miramos lo que sale del hombre, es el manantial del cual sale todo. De ahí arranca todo, como dijo el Señor en el Evangelio. Y al revés, si contemplamos lo que viene de fuera, las cosas entran por los sentidos, atraviesan el alma y finalmente se depositan en el corazón. El punto último del hombre, lo que podríamos llamar el yo en sentido fuerte. En la concepción bíblica, el corazón es el centro del hombre, es el centro de la persona humana. Y esto, la Sagrada Escritura lo ilustra, haciendo ver que el corazón es el centro de los diferentes aspectos de la vida del hombre. Por ejemplo, es el centro de todas las fuerzas corporales del hombre. Cuando David está abrumado por el sufrimiento, siente que sus fuerzas corporales se agotan. Y dice, en el Salmo 39, mi corazón desfallece. En realidad, lo que está desfalleciendo es el cuerpo. Pero todo eso lo resume diciendo, mi corazón desfallece. O también, en el Salmo 37, el corazón me palpita, las fuerzas me abandonan. El corazón resume de algún modo el cuerpo entero del hombre. Y por eso, cuando el corazón está árido, no se acuerda ni de comer. En el Salmo 101, se dice, mi corazón se seca como la hierba segada. Y no me acuerdo ni de comer mi pan. Y recíprocamente, si el hombre se entrega a sus pasiones corporales, entonces el corazón se embota. Y se vuelve insensible para las realidades espirituales. Tal como lo recuerda el Señor en el Evangelio, cuando, hablando del juicio final, dice, Cuidad de que vuestros corazones no se emboten por el vicio, la borrachera y las preocupaciones de la vida. Si nos entregamos a las pasiones corporales, entonces el corazón se embota. Y si se embota, como veremos a continuación, no entiende nada. Porque el corazón no es solo el centro de las fuerzas corporales del hombre, sino también es la sede de todos los actos cognoscitivos del hombre. El alma conoce a través del corazón. De ahí que, por ejemplo, reflexionar se exprese diciendo, Después de haberme aconsejado en mi corazón. Después de haberme aconsejado en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Está en el libro de Neemías. Quiere decir, en el fondo, después de haber reflexionado. Porque la sede de la reflexión, más allá de la inteligencia y más allá del alma, es en realidad el corazón. En el libro del Deuteronomio, leemos, Reconoce en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, entiende con profundidad. Entiende con hondura. Date cuenta de verdad de lo que te voy a decir. Reconócelo, no con tu inteligencia, no, no, más todavía. Con tu corazón. Porque la sede última de todo acto cognoscitivo es también el corazón. Cuando el corazón se embota, por ejemplo, porque se entrega a las pasiones corporales, pues entonces se vuelve incapaz de percibir las manifestaciones de Dios y de su providencia. En el profeta Isaías, leemos, Embota el corazón de este pueblo. Endurece su oído. Ciega sus ojos. De suerte que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón. Si el corazón se embota, ya no se entiende nada. A veces decimos, hay que ver como una persona tan inteligente le ha pasado esto, ha hecho esto. Ah, amigo, es que lo que decide del hombre no es la inteligencia, es el corazón. Tú puedes ser un cerebrito, un cerebrito. Bien. Pero tú serás lo que sea tu corazón. Si tu corazón se pone al servicio de la verdad y del bien, serás un santo y tu cerebrito te ayudará a ser santo. Pero si tu corazón se embota para la verdad y para el bien, amigo, cuanto más inteligente, peor. El corazón es también la sede de todas las decisiones del hombre. Por eso se dice que un proyecto del hombre es un propósito del corazón y que una decisión es algo que se toma en el corazón. En el libro de Daniel leemos, Daniel decidió en su corazón. Por eso la Biblia del hombre malo dice que su corazón trama designios perversos. Por eso también el deseo que tiene Dios de que el hombre viva en comunión íntima con él, obrando según la voluntad de Dios, se expresa diciendo grabad en vuestro corazón y en vuestra alma estas palabras que hoy os digo. O también, como dice el cantar de los cantares, ponme como un sello sobre tu corazón. Si tu corazón está sellado por tu presencia, entonces todo lo que mi corazón haga llevará el sello de tu presencia, porque todo lo que el hombre hace nace del corazón. El corazón es también el lontanar de las palabras, tal como lo afirma el libro de Job y el propio Señor en el Evangelio, cuando dijo de la abundancia del corazón, habla a la boca. En realidad el pensamiento es la conversación del alma consigo misma y esa conversación se desarrolla en el propio corazón. Por eso en el libro de Coelet leemos yo me dije en mi corazón, yo me dije a mí mismo en mi corazón. El corazón es esa sede en la cual el hombre habla. habla en primer lugar consigo mismo. El corazón es también el centro de los sentimientos y de las pasiones del alma. Toda la gama de las pasiones del alma, tanto si son pasiones de alegría como si son de angustia, de tristeza, etc., la Biblia las atribuye al corazón. El corazón es también el centro de la vida moral del hombre y por eso según las diferentes enfermedades morales el corazón se oscurece, se hace obtuso, se endurece, se hace de piedra, como dice el profeta Ezequiel, o incluso deja de ser humano y se hace un corazón de bestia, tal como dice el libro del profeta Daniel. Por eso la Biblia habla de que hay un corazón malvado o de que hay un corazón insensato. El corazón es el lugar de donde saca el hombre todo lo que es bueno o malo en sus palabras, en sus pensamientos y en sus obras. Por eso el Señor dice en el Evangelio el hombre bueno saca el bien de la bondad que atesora en su corazón y el malo saca el mal de la maldad que tiene porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siendo como es el centro del hombre, el corazón es el lugar del combate espiritual, evidentemente. Si el centro del hombre es el corazón, pues el demonio, que no es idiota, es malo, pero no es idiota, lo que querrá es apoderarse del corazón porque si se apodera del corazón ya lo tiene todo. Por eso, como es el lugar del combate espiritual, en el corazón siembra el Señor su palabra, según nos dice la parábola del sembrador y también, según nos dice la misma parábola, del corazón la roba el demonio. O sea que salió el sembrador que es Cristo a sembrar y sembró, cayó la semilla, pero detrás va el demonio a robar la semilla de la palabra divina que ha caído en el corazón. En el corazón habita Cristo por la fe, como dice San Pablo, y en el corazón ha sido derramado el amor de Dios que se nos ha dado con el Espíritu Santo, como sigue diciendo él. y en el corazón refulge la luz bendita de Dios, segunda carta a los corintios, pero también en el corazón es donde el demonio siembra los propósitos maldados, como nos dice San Juan en su Evangelio, y los malos pensamientos, como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Finalmente, el corazón, al ser la parte más íntima del hombre escapa a la mirada del hombre. Tan solo Dios conoce los secretos del corazón. Como es el centro del hombre, el corazón en cierto modo también expresa la totalidad de nuestro ser, la totalidad del ser del hombre. Y por eso entregar el corazón es entregar todo el ser. De ahí que la sabiduría de Dios pida, hijo mío, dame tu corazón. Leemos en el libro de los proverbios. Porque Dios que le dice al hombre, hijo mío, dame tu corazón. Porque si le damos el corazón, le hemos dado todo nuestro ser. También los que se aman se dan el corazón. Porque al darse el corazón se dan todo el ser. En cambio, uno puede dar muchas cosas sin dar el corazón. Porque cuando uno da el corazón ya no puede dar más porque da todo su ser. Por eso también hay que custodiar el propio corazón con un cuidado especial. Porque de él depende todo lo que constituye nuestra vida. Por eso también el libro de los proverbios dice sobre todas las cosas vigila tu corazón. Porque de él brotan las fuentes de la vida. Por lo tanto, vigila tu corazón. Esas personas que no guardan el corazón, que su corazón es como un pesebre abierto que el primer burro que pasa por ahí puede meter al morro para comer, pues son personas que no tienen discernimiento ninguno. Porque tu corazón es tu tesoro. Custódialo. Custódialo. Y esas personas que van contando todas sus intimidades a todo el mundo. Pero ¿qué hay en esos corazones? Tu corazón es tu tesoro. Tú vas dando eso. No, no. Vigila tu corazón. Porque de él brotan las fuentes de la vida. Tú vigílalo. Custódialo. Para que no se envenenen esas fuentes de la vida. Quiero ahora que reflexionemos sobre un carácter importante del corazón humano que es el carácter insondable del corazón humano. El carácter insondable del corazón humano quiere decir que no lo podemos conocer. Que yo soy mi corazón pero yo no sé lo que soy porque yo no sé lo que hay en mi corazón. Yo no puedo sondear mi corazón. Es decir, bajar hasta lo profundo de mi corazón e ir viendo todo lo que hay en él. eso significa que el hombre es más grande y más profundo que lo que puede controlar con su inteligencia y con su voluntad libre. Que el ser del hombre alcanza profundidades misteriosas que van mucho más allá de lo que el hombre puede conocer y que por lo tanto yo soy un misterio y un enigma para mí mismo. Porque el lontanar de donde brotan todas las manifestaciones de mi ser se me escapa de las manos. Hay artistas escritores que han expresado esto muy bien por ejemplo Dostoyevsky o por ejemplo Singer estoy pensando en el personaje principal de la novela Sombra sobre Lutzon ves como de ese hombre brotan unas cosas que dices pero este tío está loco pero como es posible que vaya de esto a esto de aquí para allá amigo es que el corazón del hombre el corazón del hombre es una caja de sorpresas y nadie sabe todo lo que hay en su corazón y sin embargo es muy importante que el hombre conozca su propio corazón es muy importante porque solo así es como el hombre puede entablar una relación auténtica con Dios darle a Dios un culto en espíritu y en verdad como le dijo el Señor a la samaritana la samaritana era una mujer que no conocía casi nada de su propio corazón y el Señor en aquel diálogo junto al pozo de Jacob que fue un diálogo duro duro porque el Señor no le dijo ay que desgraciadita que eres ya los de pobrecita no 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 aquella era como una anguila que se escapaba y el Señor la volvía a coger y tal llama a tu marido para obligarle a decir no tengo marido en verdad dices que no tienes has tenido cinco y con el que estás ahora tampoco es tu marido un diálogo duro para ayudarle a conocer el propio corazón porque la relación con Dios solo puede ser verdadera cuando se entabla desde el propio corazón y sin embargo el hombre no puede con una mirada suya directamente ver su propio corazón entonces el Señor se sirve de las circunstancias de la vida y en especial de los sufrimientos para que cada uno vaya conociendo poco a poco lo que hay en su corazón y para que al conocerlo se vaya haciendo humilde al conocer la verdad de lo que hay en él porque si no todos tenemos tendencia a pensar que yo soy capelucita con la cestita recogiendo flores y que lobos si hay lobos estarán en otro lado pero yo yo soy madre mía esa tendencia la tenemos todos unos de una manera otros de otra pero la tendencia es esa y el Señor dice no, no, no así nunca podrás tener una relación verdadera conmigo tú tienes que darte cuenta de lo bicho que eres y para eso me servirán los acontecimientos de la vida y de manera especial los sufrimientos porque amigo cuando te pinchan entonces es cuando se ve lo que hay dentro de ti si hay un panal de miel dulce o si hay un veneno de víbora que no veas por eso el Señor a su pueblo Israel para hacer un trayecto que se puede hacer en una semana andando lo tuvo 40 años en el desierto dando vueltas como un tonto pero claro eso lo hizo el Señor para que Israel sufriera y al sufrir se diera cuenta de lo que había en su corazón y comprendiera que era un pueblo de dura serviz que no merecía tener el Dios que tenía y comprendiera que la tierra en la que iba a entrar era una pura gracia un puro regalo del Señor porque de no ser así pues imagínate Israel se habría creído que como él es estupendo guay del Paraguay y muy listo pues nada ha llegado allí y ha conquistado la tierra mirá lo que dice el libro del Deuteronomio acuérdate del camino que el Señor te ha hecho andar durante 40 años a través del desierto con el fin de humillarte probarte y conocer los sentimientos de tu corazón no digas en tu corazón por mi justicia me ha dado el Señor la posesión de esta tierra reconoce que el Señor tu Dios no te da posesión de esa buena tierra debido a tu justicia pues no eres más que un pueblo de cabeza dura por eso para que conozcamos el corazón cada uno el suyo pues están los acontecimientos de la vida y de manera especial los acontecimientos que nos hacen sufrir pues aunque yo no puedo conocer lo que hay en mi corazón directamente si puedo estar seguro de que cualquier cosa que yo vea del corazón que sale del corazón de otro hombre también puede salir del mío y esto es muy importante cada vez que yo veo una cosa que sale del corazón de otro hombre me tengo que decir a mi mismo eso también puede salir de mi corazón por ejemplo oigo que uno ha matado a su mujer pues yo tengo que saber que eso también lo puedo hacer yo y si soy mujer también también puedo yo matar a mi marido que no es que esa persona que ha hecho eso es de una pasta especial de una raza especial diferente a mi jamás yo haría eso no, no, no no te equivoques segunda regla para conocer el propio corazón todo lo que veas que hace alguien que sepas que lo puedes hacer tú y cuando tú ves a la madre Teresa de Calcuta cargando sobre sus espaldas un moribundo y lavándolo y curándolo etcétera que sepas que también lo puedes hacer tú los campos de exterminio nazis y los gulags soviéticos son antes que nada una posibilidad de mi corazón cualquier robo homicidio adulterio que yo vea perpetrar a un hombre debo saber que también puede ser mío que también puede surgir de mi corazón y lo mismo hay que decir de lo bueno de la bondad de la compasión de la solidaridad de la ternura de la santidad en la oración que los fieles dirigen en el santuario de Chestojova a la Virgen María hay una frase que a mí me gusta mucho que dice despierta en nosotros los corazones de los santos me gusta mucho porque eso quiere decir en mi corazón en mi corazón está Hitler y Stalin porque yo también puedo ser Hitler o Stalin pero en mi corazón también están los santos también están Francisco de Asís y Maximiliano Colbe y Teresita del Niño Jesús y Catalina de Siena y Teresa de Calcuta todo eso está en mi corazón grandes criminales y grandes santos por lo tanto ¿de qué se tratará? pues se tratará de no alimentar a las bestias que hay en mi corazón y de alimentar a los santos que hay en mi corazón para que crezcan que crezcan unos y los otros pues o que se mueran de hambre o por lo menos si no se mueren de hambre que no crezcan más que no crezcan más ese es el tema precisamente a causa de que en el corazón del hombre hay todo tipo de sapos y de culebras pues el Salmo 18 ora diciendo absuelveme de lo que se me oculta señor o sea perdóname señor lo que yo no me veo yo no me veo pero intuyo y no me equivoco que dentro de mí hay cada bicho pues de esos bichos perdóname también señor aunque yo no los vea el Salmo 138 expresa la confianza de que Dios él sí conoce mi corazón y que él sí que puede eficazmente actuar en él puede sanarlo puede puede enderezarlo cosa que sin embargo yo no puedo ese es el misterio del hombre yo soy mi corazón y sin embargo yo no puedo arreglar mi corazón yo no puedo coger mi corazón y darle la vuelta y quitar y poner no no puedo ese es el drama del hombre pero la esperanza es que Dios él sí que puede no sólo conocer sino actuar en mi corazón sondearlo sanarlo limpiarlo purificarlo por eso el Salmo 138 dice señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento o me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares conocías hasta el fondo de mi alma señor sondeame y conoce mi corazón ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno es una oración llena de profunda verdad eso es saber lo que es el hombre el hombre es su corazón pero el problema es que yo que soy mi corazón yo no mando en mi corazón y mi corazón se me escapa de las manos por más que lo quiero coger y la cabra al monte tira y el monte en este caso pues muchas veces no son cosas buenas sino malas por eso señor mira tú si mi camino se desvía míralo tú arréglalo tú sondeame también el salmo 25 suplica escrutame señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón bien si esta es la situación del hombre el centro del hombre es el corazón ahí se decide todo de ahí proviene todo pero el corazón es insondable para el hombre yo soy mi corazón pero yo no sé lo que hay en mi corazón no lo puedo ver directamente tampoco puedo disponer de él a mi gusto si esta es la situación ya podemos comprender en qué consistirá la salvación del hombre la salvación del hombre consistirá en cambiarle el corazón en darle un corazón que sea completamente dócil al señor un corazón que no haga eso que yo decía la cabra al monte tira sino que sea un corazón que es tan 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 dócil al señor que yo dejándome llevar de mi corazón siempre obedezco al señor efectivamente esa es la solución y esa solución la anunció ya el profeta Jeremías cansado de ver que el pueblo de Israel no había manera de que el corazón se arreglara porque por más que le decía al señor pues por un momento sí, sí pero en cuanto se descuidaba al señor plan el corazón de nuevo se iba a la idolatría donde no tenía que ir pues mirad lo que dijo el señor por boca de Jeremías he aquí que vienen días oráculo del señor en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos oráculo de Yahvé sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días oráculo de Yahvé pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo conoced a Yahvé pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande oráculo de Yahvé cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme grabaré mi ley en su corazón esa es la solución esta promesa significa una auténtica maravilla porque cuando se realice ya no habrá necesidad de aprender la ley del Señor sino ni tampoco habrá necesidad de mantener un duro combate interior para ser fiel a la ley del Señor sino que esa ley estará escrita en el propio corazón y bastará con dejarse conducir por el propio corazón para hacer la voluntad de Dios una maravilla una autora italiana escribió un librito que tenía alguna cosa aprovechable que el título es donde el corazón te llene pero claro donde el corazón te lleve donde el corazón te lleve el corazón a veces me lleva a hacer el bien pero otras veces amigo el corazón me lleva a sacar la cimitarra y empezar a cortar cabezas entonces claro Jeremías dice o sea el Señor por boca de Jeremías yo pondré mi ley en vuestro corazón cuando eso ocurra entonces bastará con dejarse llevar por el corazón entonces sí que esta frase donde el corazón te lleve podrá ser la norma de conducta cuando mi corazón cuando en mi corazón esté escrita la ley del Señor y hayan desaparecido ya todos los sapos y culebras y todos los monstruos perversos que también ahora hay en mi corazón el profeta Ezequiel profundiza las palabras de Jeremías y dice esto que dijo Jeremías sólo será posible mediante lo que hoy llamaríamos un trasplante de corazón porque el corazón del hombre está está tan viciado que ya ya no se puede arreglar hace falta trasplantarlo dice Ezequiel y os daré un corazón nuevo infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis mandatos pero claro para eso hace falta un cambio de corazón un auténtico trasplante de corazón el corazón del hombre está tan tarado por la inveterada costumbre del pecado que el único modo de inscribir en él la ley del Señor es arrancarle el corazón y poner en su lugar un corazón nuevo un corazón nuevo en el que la ley de Dios esté escrita y del que hayan desaparecido todos los sacos y culebras por decirlo gráficamente es decir todos los monstruos que hay en el corazón claro enseguida surge la pregunta y donde está ese corazón donde podemos encontrar un corazón en el cual la Torah por decir la palabra hebrea que significa la ley del Señor en el cual la Torah está inscrita y donde hay una docilidad total a la ley del Señor y donde no hay ningún sapo ni ninguna culebra ni ningún Hitler ni ningún Stalin ni donde donde encontraremos un corazón así pues mirad la fe cristiana dice que ya ha habido un corazón así por lo menos uno y es el corazón de Jesús un corazón verdaderamente nuevo un corazón en el cual está inscrita la ley de Dios un corazón en el que no hay la más mínima sombra el más mínimo pliegue que se oculte o que se esconda de la voluntad de Dios un corazón que une la libertad más alta con la obediencia más fiel a la Torah a la ley divina el corazón de Jesús es la primera y la más perfecta realización de la promesa divina anunciada por Jeremías y así se comprende lo que ocurría con Cristo Jesús Jesús recorría el país de Galilea y de Judea anunciando con palabras sencillas lo que él experimentaba en el fondo de sí mismo el Señor decía el reino de Dios está cerca y uno podría decir cuánto cuánto está cerca o de cuánto está cerca de cinco kilómetros de dos kilómetros de un kilómetro y la respuesta era el corazón el reino de Dios está tan cerca de ti como estoy yo Jesús de Nazaret que te lo estoy anunciando porque el reino de Dios está en mi corazón porque mi corazón es un lugar donde reina Dios por completo y donde todos los enemigos de Dios que son los pecados los pecados capitales entre paréntesis el curso próximo si Dios quiere dedicaremos los retiros a los pecados capitales que es la colección de sapos y culebras que llevamos todos en el corazón así es que el año que viene con la ayuda del Señor empezaremos por la soberbia que es la madre de todos los demás pecados capitales iremos cada retiro contemplando una de esas bestias para ver pues como es la bestia como se esconde la bestia como se disfraza como se disimula y sobre todo para ver como hay que cortarle el cuello a la bestia eso si Dios quiere a partir del curso que viene de octubre ya en el primer retiro pues empezaremos por ahí claro volvamos a donde estamos el reino de Dios el reino de Dios está en el corazón de Jesús en la persona de Jesús porque en esa persona reina Dios el Padre reina perfectamente en la unidad del Espíritu Santo y no hay el más mínimo enemigo de Dios porque todos esos enemigos de Dios han sido aniquilados y nunca han entrado en ese corazón el reino de Dios está ahí donde en cualquier caso en el corazón del hombre que hace este anuncio donde es imposible encontrar la más mínima oposición a la voluntad de Dios por ello precisamente por eso en presencia de Jesús todo se vuelve diferente las almas se vuelven hacia él los cuerpos se curan incluso el mar y el viento le obedece la libertad que se une totalmente a la voluntad de Dios transforma el mundo claro ¿por qué Jesús hacía milagros? porque Jesús es el reino de Dios con él llega el reino de Dios y en el reino de Dios ya no hay enfermedad ya no hay muerte ya no hay llanto ya no hay luto ya no hay hambre por lo tanto no tiene nada de raro pues que con la presencia de Jesús un muerto resucite una multitud a la que no se sabe cómo alimentar coma un leproso se ha curado etcétera etcétera un ciego recobre la vista he ahí por fin un corazón humano en el que la Torá Divina está tan profundamente grabada que no hace falta que nadie la instruya sobre ella la palabra de la nueva alianza se cumple en Jesús Jesús es la realización de lo que Jeremías había projetizado por lo tanto ahora ya podemos saber con más detalle en qué va a consistir la obra de la salvación del hombre habíamos dicho consistirá en un trasplante de corazón bien pero no sabíamos qué corazón había que ponerle sabíamos que el que tenemos hay que arrancarlo hay que arrancarlo porque tiene demasiados recovecos demasiados pliegues demasiadas brutas y ahí se esconden monstruos pero qué corazón había que poner ahora ya lo sabemos hay que poner el corazón de Jesús el corazón de Cristo la obra de la salvación consiste en un trasplante de corazón por el cual se nos arranca el corazón que tenemos que no sirve para el reino de Dios porque en el mejor de los casos es un corazón doble tiene doblez por un lado quiere servir al hombre perdón quiere servir a Dios pero por otro lado escurre el bulto y poner en su lugar el corazón de Cristo el corazón de Jesús de tal manera de tal manera que a medida que la obra de Dios avance en nosotros pues nosotros iremos teniendo el corazón de Cristo y eso en qué se notará pues se notará en que iremos teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús como dice la carta a los filipenses o que iremos teniendo la misma mente de Cristo como dice la primera carta a los corintios o sea iremos viendo las cosas como las de Cristo sintiendo las cosas sentimientos como las siente Cristo hasta que lleguemos al punto culminante en el cual podamos decir vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí mientras en mí haya algo que no es de Cristo que no es Cristo todavía no he llegado al término hombre es que esta persona está Cristo pero como es de alcohol pues además hay otras cosas pues mire ustedes esas cosas están estorbando están estorbando porque a lo que hay que llegar es a que vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí y no hay más que Cristo viviendo en mí bien pues ya sabemos por cierto quien es el cirujano que puede hacer este trasplante de corazón por supuesto que solo uno el Espíritu Santo y cuánto dura esta operación pues mire usted esta operación dura desde el momento que nos bautizaron hasta que salgamos del purgatorio es que es una operación difícil no se crea usted que un trasplante de corazón es cualquier cosa pues desde el día de nuestro bautismo hasta que salgamos del purgatorio bueno a lo mejor alguno no no tiene purgatorio porque lo tiene ya aquí en esta tierra yo que sé pero para no equivocarnos desde el bautismo hasta que uno sale del purgatorio dura la operación y mientras estamos aquí en la tierra no hay garantía de éxito ¿por qué? porque el paciente que soy yo puede dar un manotazo e impedir que el Espíritu Santo siga trabajando eso es el pecado mortal porque cuando hago un pecado mortal impido que el Espíritu Santo siga trabajando en mí con lo cual la operación de corazón se interrumpe entonces el que es inteligente en el Señor va corriendo a confesarse corriendo a confesarse y el que es un zopenco pues no se confiesa vale y que se pare la operación de trasplante de corazón pues vale hijo que se pare como te sorprende a la muerte ya verás lo calentito que es estar en el infierno murcianos nada al lado del infierno ya lo verás bueno todos nos entendemos ¿no? bien nos van a poner el corazón de Cristo porque el Espíritu Santo nos lo está ya poniendo desde el día del bautismo ¿cómo es el corazón de Cristo? pues mirad me voy a fijar solo en un aspecto del corazón de Cristo que me parece que es fundamental al llegar al llegar a Jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua el corazón de Cristo es un corazón traspasado lo meditábamos este domingo en la primera lectura es un corazón quebrantado y permanece quebrantado por toda la eternidad porque Cristo resucitado conserva las cinco heridas abiertas en su cuerpo es un corazón permanentemente abierto en el que se puede entrar y salir con toda libertad porque en él no hay ninguna voluntad de posesión de nadie sino tan solo hay amor con mayúscula nosotros decimos te quiero mucho normalmente cuando decimos te quiero mucho lo que queremos decir es quiero que seas mío quiero que seas mío y que seas para mí quiero poseerte eso no es amor lo que los cristianos entendemos por amor lo que lo que decimos cuando decimos que Dios es amor porque eso es voluntad de posesión Cristo no quiere poseer a nadie porque Cristo no quiere tener a nadie a la fuerza los líderes de este mundo arrastran a veces a veces algunas personas llenas de buena voluntad dicen padre yo es que quiero que haya sacerdotes que arrastren digo mire los sacerdotes que arrastran lo que llevan detrás son arrastrados y el señor no quiere arrastrados el señor quiere hombres libres el señor no arrastraba a nadie el señor llamaba y unos le seguían y otros como el joven rico no le seguían he aquí que estoy a la puerta y llamo si alguno me abre entraré y comeremos juntos si me abre y si no me abre no por lo tanto dejémonos de arrastramientos porque además y los que se dejan arrastrar pues ya me diréis el señor no quiere eso por eso he dicho que en el corazón de Cristo se puede entrar y se puede salir porque Dios quiere hombres libres que se entreguen a él por amor y sin libertad no hay amor los arrastramientos pues son pues mira eso arrastramientos eso no es amor para expresar que Dios es amor fue atravesado el corazón físico de Cristo y todo el que recibe el corazón de Cristo tiene que saber que recibe un corazón quebrantado un corazón permanentemente abierto jamás cerrado y por eso mismo jamás endurecido la obra de la salvación en nosotros exige de cada uno de nosotros el consentimiento de vivir de vivir con un corazón así es decir con un corazón quebrantado con un corazón traspasado con un corazón herido y permanentemente abierto con un corazón que jamás se cierra cerrarse es decir se ha terminado no quiero saber nada de esta persona se ha acabado quien quiera ser cristiano jamás en su vida podrá decir eso así es que cada cual que se examine y se encuentra por ahí alguna cosita de esas que la tire a la basura inmediatamente porque la obra de la salvación en ti es ponerte el corazón de Cristo y el corazón de Cristo no ha enviado a como dice esta santa mujer a hacer pipas de barro no sé qué no bueno pues no ha enviado eso a nadie a nadie no ha enviado al cuerno a nadie porque es un corazón siempre abierto amigo esto 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 es serio la primera obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros para hacernos cristianos es quebrantarnos el corazón un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor pero para eso el corazón tiene que estar quebrantado y quebrantado es lo contrario de endurecido quien no tenga el corazón quebrantado no entrará en el reino de Dios y si alguien nos dice otra cosa os está engañando os está engañando aunque os hablen de vuestra dignidad nos están engañando a través de este quebrantamiento del corazón nos alcanza la gracia el amor con mayúscula y se nos hace patente nuestro pecado no para sepultarnos en el remordimiento sino para sumergirnos en una inmensa gratitud hemos de ser conscientes de nuestro pecado no para vivir atormentados por el remordimiento no sino para vivir en una inmensa gratitud de decir señor que bueno que eres cuanto me has amado cuanto me has perdonado pero si si tenemos aquí alguna caperucita roja de estas que parece que nunca ha pecado y no tiene que agradecerle al señor ningún perdón esa persona se dará cuenta de verdad de lo que Dios le ha amado o pensará que al fin y al cabo yo no soy tan mala por eso dice el profeta Ezequiel os daré un corazón nuevo y sentiréis asco de vosotros mismos sentiréis asco de vuestros pecados cuando tengáis el corazón nuevo os daréis cuenta de lo muchísimo que habéis pecado y os dará asco pero ese asco no os sepultará en una angustia y en un remordimiento sino que os conducirá al agradecimiento este es el punto mientras no tenemos el corazón quebrantado nuestro celo por el reino de Dios por la construcción de la iglesia es un celo amargo que esto es lo que pasa con algunas personas de iglesia las tiene siempre dispuestas para todo pero a su lado amargura amargura parece que todos les deben y nadie les paga ¿qué pasa ahí? pues seguramente seguramente pasará que no tienen el corazón quebrantado trabajan por el reino de Dios pero con un corazón endurecido la prueba de que el corazón está endurecido es que le sobra la mitad de la gente ¿qué digo la mitad? tres cuartas partes luego luego si apuras le sobra casi todo el mundo menos el propio interesado y dos o tres más amigos suyos porque todos lo hacen todo mal porque todos fallan porque esto es un asco porque no son coherentes porque no sé qué se escandalizan del pecado de los hermanos el que se escandaliza del pecado de su hermano es pues porque tiene el corazón endurecido porque no lo tiene quebrantado y porque no se conoce a sí mismo lo más mínimo el corazón quebrantado traspasado como es el corazón de Cristo no se escandaliza del pecado de los hermanos y acepta el plan de Dios el plan de Dios que quiere que ese pecador sea tu párroco pues mira pero es que yo lo veo yo sé que es un pecador efectivamente claro que es un pecador pero mira el plan de Dios pues ha incluido a ese pecador como párroco tuyo entonces tú tienes dos caminos decir bah ese es un pecador no sirve para nada bien por ese camino vas mal otro camino acepta el plan de Dios acepta el lugar que en el plan de Dios Dios ha dado a ese hermano y Dios te mostrará en cualquier momento cuando él quiera lo precioso que es a sus ojos ese hermano que es un pecador que no deja de ser un pecador pero que es precioso a los ojos de Dios él te lo hará ver el corazón quebrantado es el corazón que comprende que Dios es más grande que nuestro corazón y que por lo tanto comprende que no puede comprender que esto es un misterio ¿eh? y que pues eso quien lleva este asunto es Dios dice hombre no lo lleva el obispo pero el obispo lo lleva en el nombre del Señor pero quien lo lleva de verdad es Dios es el Espíritu Santo solo él entiende de verdad la partitura el obispo lo representa en su diócesis y el obispo cuantas veces dice y yo que sé Señor ten piedad ilumíname y yo que sé solo dice muchas veces nuestro obispo y lo dice todo obispo porque el único que de verdad sabe es el Señor el corazón el corazón quebrantado nos permite ver nuestro pecado y el pecado de nuestros hermanos en una misma mirada que es una mirada llena de amor de compasión de paciencia de misericordia es una mirada que capta al mismo tiempo la pobreza la miseria el pecado porque no hay mayor pobreza ni mayor miseria que el pecado y al mismo tiempo la promesa de la salvación que se nos da la obra del Espíritu Santo trabajando nuestros corazones la esperanza que no defrauda en esto consiste la pobreza de espíritu la infancia espiritual la madurez espiritual consiste en esto en tener esta mirada solo desde la pobreza de corazón se atreve uno a tener esperanza para sí mismo y para los demás solo desde esa pobreza de corazón uno se dice a sí mismo y a los demás que no hay nada fatal que no pasa nada que todo puede empezar de nuevo en cada instante el corazón quebrantado nos permite perder nuestras ilusiones y acoger la esperanza que frase más bonita no es mía por eso digo que es bonita no es que es bonita perder nuestras ilusiones nuestras ilusiones yo haré yo no sé cuántos yo no sé yo 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 nuestras ilusiones perderlas y acoger la esperanza entonces salimos de la adolescencia espiritual y aceptamos por fin que no seremos nunca gran cosa esto hay que aceptar bueno salvo los que sois una gran cosa entonces eso no lo tenéis que aceptar pero los demás tenemos que aceptar que no seremos nunca gran cosa que hemos puesto trabas de 50.000 maneras al reino de Dios y que tal vez por desgracia la seguiremos poniendo todavía hasta el final de nuestros días y que a pesar de todo ello aceptamos continuar caminando volver a intentarlo cada día esa es la actitud correcta la expresó muy bien San Antonio el padre de todos los monjes del desierto él decía cada mañana cuando me despierto digo ahora empiezo que el Señor nos conceda un corazón así que el Señor nos conceda el corazón de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo